El cantante de la web, el cantor de la web, Fernando Iriar, nos acompaña hoy con un tango que ya hemos hecho antes es un tango muy cadenero, muy de amor realmente loco, de soledad, después de un amor se titula Trasnochando, vamos a ver como lo sale hoy acompañado por el cajón y estamos también con piano, así que vamos a ver como nos sale el tango vamos a cantarlo con entusiasmo y con pasión, como tiene que ser el tango la letra es absolutamente apasionada, candorosa y cadenera vamos a ver como nos sale, Trasnochando, si les parece atención, eh Trasnochando como todo calavera que no ve la que la espera y que no sabe a dónde va rechazaba tu consejo, buen amigo casi fuimos enemigos por decirme la verdad siempre fueron mis mejores compañeros los muchachos milongueros jugadores de algo más y con ellos noche a noche derrochaba entre copas, baile, farra esta vida que se va Trasnochando conocí la mujer que vos sabés no quisiera repetir lo que anoche te conté todo lo perdí todo lo perdí solo de ella conservé esa foto que está allí y que ya no quiero ver vos que todo lo sabés mañana si es que volvés esa foto la guardás la tirás o la rompes para mí lo mismo da vos haces lo que querés no la quiero más mirar ni pensar como ella fue siempre llegan en mis noches de desvelo tus palabras de consuelo suelo aliviar mi soledad ya no puedo reaccionar estoy vencido solo así busco el olvido en mi eterno trasnochar es inútil dar la vuelta en el camino tendré que seguir el sino de mi vida hay que se va pero hermano yo te estoy agradecido ya lo ves mi buen amigo no hay remedio pa' mi mal Trasnochando conocí la mujer que vos sabés no quisiera repetir lo que anoche te conté todo, todo lo perdí solo de ella conservé esa foto que está allí y que ya no quiero ver vos que todo lo sabés mañana si es que venís esa foto la tirás la guardás o la rompes para mí lo mismo da vos haces lo que querés no la quiero más mirar ni pensar como ella fue chan chan espero que les haya gustado